Podés saludar a May Caucos. ¿Cómo estás, May? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, muchas gracias. Muchas gracias por este llamado de poder difundir este evento que tenemos. Bueno, contanos un poco acerca del evento, cómo se viene preparando y cómo va a ser el mismo. Sí, en Plaza del Folclore Solidario, en la Plaza Villarino. Les podemos contar, a ver, van a haber puestos los artesanos. Viene la Biblioteca Pública Municipal de Patagones, que es la de las Máscaras, con su restante literatura criolla gauchesca. Habrá comida típica. Y lo más importante es que va a haber grupos de danza, grupos de tamamé, recitados, un poquito de tango. Y lo otro importante es que, al ser solidario, estaremos trabajando con el grupo de Coama y con Unidos de ONG, Unidos por una Vida Mejor, recepcionando. Ellos estarán recepcionando donaciones. Lo que estamos pidiendo es, Unidos por una Vida Mejor, está pidiendo todo lo que es como artículos de librería, vendría a ser, emperas, pinceles, hojas, todo lo que se pueda acercar como para trabajar ellos, trabajo artístico, sería artesanal. Y tienen un taller resulimado que empezaron a implementarlo este año, que ellos están necesitando telas, retazos, remeras, cosas que se les puedan acercar como para que ellos puedan trabajar. Coama lo que está necesitando son artículos de limpieza, alimentos no perecederos, frutas, verduras, que ellos están, ellos tienen. Coama es el centro de vía que funciona en el barrio Villarrita, que le dan de comer a los abuelos. Claro. Bueno, y esto va a ser en Plaza Villarino, me dijiste entonces. Plaza Villarino de 14.30 a 18.30 aproximadamente. Vamos a ver cómo nos trata el clima, supuestamente van a ser 30 grados, así que va a estar muy lindo. Ayudar el terno, la reposera y pasar un día muy familiar, muy lindo. Y recordadme el día que va a ser esto. Sábado, mañana sábado. Mañana sábado de 2 y media a 6 de la tarde. También quería por ahí informar un poquito que es esto de 100 plazas del folclore. Esto es una iniciativa que viene de Cultura Güemes. Es el Instituto Martín Güemes de Córdoba, que dirige el profesor Romero. Esto se va a estar transmitiendo en vivo en algunas diferentes plataformas, en lo que nosotros vamos a estar haciendo. Y esto se va a, como sería, a difundir como masivamente en todo el país, así como hay en otras plazas de todo el país, que van a ser lo mismo. Digamos que esto también sirve de alguna manera para difundir aspectos que tienen que ver con la comarca. Sí, es eso. Como el folclore, presentándolo en un lugar donde no es un lugar donde van los peñeros, por así decirlo, que no hay gente del palo. Claro. Porque al implementarlo en un lugar, en una plaza, donde van chicos de todos lados, entonces a mí me suele pasar que hay gente que nunca fue una peña, con las ediciones anteriores, esta es mi cuarta edición, realizando este evento, y la gente queda muy contenta porque es al aire libre, porque es muy familiar, y como te decía, chicos que nunca, no lo tienen arraigado en su familia el folclore, o esto de qué es el folclore. Por ahí desde la escuela es gato y chacarero y se dan cuenta que es mucho más amplio, y hay mucho más, hay mucha historia detrás de todo esto. Entonces quedan enganchados y les empieza a gustar más, y lo apropian. Eso es lindo. Tan cual. Que el que vea y el que no sepa bailar, que se ponga a bailar en ese momento, porque el folcloreista lo que tiene de bueno es eso, que vos estás bailando, querés bailar, ellos te enseñan. Ahí en el paso, ahí en la marcha, no es necesario tener experiencia para ir y pasar un lindo día con nuestra cultura, con parte de nuestra cultura. Esa es una danza. Digamos que se aunan varias cosas, ¿no? Por un lado la solidaridad de los vecinos, y por otro lado mantener el acervo cultural nacional. Así es, así es. ¿Cómo sería la palabra? Hablamos mucho de folclore, hablamos mucho de tradición, pero es llevarlo a hacerlo, hacerlo, moverte. Como los artistas, cuando se los presenté, este proyecto, hay muchos que por tema de horario no pueden, pero mi idea en esto era invitar a todos los folcloristas de la comarca y que puedan presentarse todos. Y ellos mismos quedaron muy enganchados con la iniciativa por esto de difundir, de difundir su música. Hay muchos folcloristas que están en todas las peñas todos los fines de semana, y por ahí en estos eventos, así al aire libre no se los llama, o ellos no pueden acertarse, así que mañana se van a ver muchos folcloristas de la comarca, que son muy buenos, y muchos que están comenzando, y que no son conocidos, entonces va a ser un evento extraordinario, por así decirlo también, porque vienen, van a ver folcloristas que no conocemos, que la gente de Patagonia no conoce y estaremos acá, a nadie. Que no vemos habitualmente. Tal cual, tal cual, sí, sí. Bueno, May, gracias por atenderme. Por favor, muchísimas gracias por la nota, y nada, espero que la gente se acerque, estoy tratando de eso, de que la gente se entere antes, de que pase, antes de que esté el evento, y no después, como me ha pasado, que me preguntan, ¿por qué no avisaste? Pasa que es medio complicado el tema de que la gente se entere, y bueno, pero bueno, hacemos lo que se puede también, ¿no? Seguro que sí. Pero bueno, a Mapuchito lo sigue mucha gente, así que seguramente alguno va a estar presente. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen día, hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, así conversábamos con May Cáuco acerca de este evento.